Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Latinos en Michigan TV. Les habla Liliana Ospina desde nuestros estudios en la ciudad de Howell para todo el resto de Michigan. Hoy en Latinos en Michigan tenemos una edición muy especial en la cual vamos a hablar con varios pastores y representantes de la iglesia aquí en Michigan para hablar sobre la fe frente al coronavirus. Uno de los invitados de esta noche es el Dr. Gino Tapias. Dr. Gino, por favor cuéntenos cuál ha sido su experiencia al enfrentar no sólo como médico, sino como un paciente al COVID-19. Quiero comenzar diciendo primero que todo lo que voy a decir ahora es a título personal en base a mi entrenamiento como médico en enfermedades infecciosas. Manejo también un poco de epidemiología, sobre todo es el manejo clínico de enfermedades infecciosas. La pandemia ha afectado, como todos sabemos, grandemente muchos países alrededor del mundo. En el momento, al día de hoy, tenemos 56.000 casos de diagnósticos hechos en personas con esta enfermedad del coronavirus 19. De aquello, de esta cantidad, el 9% se ha muerto. Pero de toda esta cantidad de 56.000 casos, hay un 7% afectado. El 7% de esa cantidad son hispanos. Dentro de ellos, 2% ha fallecido. Comienzo diciendo esto porque es importante reconocer la magnitud de este problema. Llegó la pandemia, fue encontrada a mediados de marzo, pero de seguro que esto estuvo yendo antes de marzo en la manera de probarlo. Yo caí con la enfermedad a finales de marzo, lo que significa que días previos, porque el periodo de incubación, como ustedes saben, va de 0 a 14 días, el promedio de 2 a 5 días. Probablemente una semana después de haber comenzado la identificación de la pandemia, a mediados de marzo, en este país, es cuando yo caí mentalmente con la enfermedad, la cual me tuvo fuera del trabajo por 5 semanas. Y no solamente eso, pero dentro de las 5 semanas de virus, como lo estamos reconociendo más ahora que antes, ocasionó un problema de coágulo en mi pulmón. Y es importante que las personas que nos escuchan reconozcan que esto no es un virus simple, como un resfrío común. Se siente al inicio y comienza así, y en muchos acaba, probablemente acabe así, como una fiebre de unos días, un dolor de cabeza, un dolor de músculo, y ahí se acabe. Pero en otros, y es difícil predecir quiénes van a ir en qué dirección, si se va a acabar solo en una semana o se va a ir dentro de varias semanas, como en el caso mío, en el caso de otros pastores que van a escuchar hoy día su testimonio también, que se extendió varias semanas y con algunas complicaciones. Queremos que nuestra audiencia reconozca que no debemos dejar de acatar, escuchar las recomendaciones que nos dan nuestro Departamento de Salud del Estado de Michigan y el Centro de Enfermedades de la CDC, que tiene muy buena información en su página web. Felizmente hemos visto últimamente ya que los casos, la cantidad de casos está bajando, casos nuevos diagnosticados, pero no estamos todavía fuera del peligro grande. Vamos a ver cómo en trasciende semana o dos se comporten estas curvas estadísticas, pero reconozcamos también que estas estadísticas se basan primordialmente en los casos que han sido diagnosticados con una prueba. de laboratorio, pero hay un buen porcentaje que no, la prueba de laboratorio puede salir negativa y entonces es muy importante mantener la sospecha clínica, estar en conversación con su médico porque el hecho de que la prueba sea negativa no necesariamente significa que no lo tiene el coronavirus y eso tiene implicancias en que si tienes la prueba negativa pero tienes síntomas de coronavirus. Tienes que asumir que no tienes el coronavirus para no estar saliendo afuera, exponiendo a otros fuera de la casa y dentro de la casa. Yo creo que en estos momentos, aún si no tengamos síntomas o nada de esto, todos debemos seguir las pautas de prevención de esta infección y las pautas de higiene que se deben mantener y si hay tiempo yo las puedo expandir y hablar al respecto. Yo les sugiero a la audiencia que se limiten a buscar información sobre esta enfermedad en fuentes confiables, como le digo el Departamento de Salud del Estado de Michigan. Al haber enfrentado la experiencia del COVID-19 no sólo como médico sino como paciente, ¿qué es lo que más le preocupa de la desinformación de la comunidad hispana? He notado y escuchado, perdón, y que muchas veces las personas se dejan llevar por algunos artículos bien puestos o bien hechos en YouTube o en otras fuentes sociales y algunas son buenas, pero yo creo que lo mejor es, porque hay muchas de ellas también que no son adecuadas y no son exactas, es remitirnos a estas fuentes que hablé temprano y porque si no estamos bien informados de las fuentes correctas va a crear un temor, un pánico innecesario. No digo de que no debemos preocuparnos por lo que está pasando, tenemos que preocuparnos por lo que esté pasando, pero estemos informados primero antes de entrar en temor, antes de entrar en falta de esperanza y antes de tomar una decisión como algunos dicen, bueno, esto no es nada, es una gripe común, la máscara es una exageración y bueno, me voy a la playa, me voy al mercado sin tomar las precauciones adecuadas. Hay dos problemas cuando hacemos eso, cuando no acatamos todas las normas de usar máscara y de higiene, es que no solamente la persona misma se expone a aquellos portadores silentes, portadores que no tienen síntomas, sin embargo, pueden ser tan infecciosos como aquel que está hospitalizado con esta enfermedad, pero uno no lo sabe, no tiene síntomas. Pero también, al no acatar estas medidas, si uno tuviese el virus, así sea, es asintomáticamente o con síntomas y responsablemente, aún salimos sin máscara y vamos al mercado, ¿no?, a la tienda sin máscara, estamos pasando este virus a otras personas y lo único que estamos haciendo con estas dos, con estas dos maneras de tratar es no acabar con la pandemia, van a haber más casos, más muertes y vamos a seguir con todas estas medidas de estar en casa y limitando quiénes pueden trabajar y quiénes no pueden trabajar, porque en nuestras manos está el ayudar para que esta epidemia cese. En su opinión, ¿por qué piensa que la comunidad hispana y los afrodescendientes han sido más afectados por el coronavirus? Buena pregunta, también es, he habido recientes estudios que han mostrado eso, que esas dos grupos, esas dos comunidades han sido en desproporción en este estado afectados, han sido los más afectados, aún cuando forman la minoría de población dentro del estado. Y hay varios factores, como usted citó, muchos no tienen aseguranza de salud y aquellos que tienen aseguranza no están informados y educados sobre esta enfermedad y espero que esta entrevista ayude a entender que tenemos que hacer todos algo por esto. Algunos también, sobre todo en el caso de los hispanos, por problemas de inmigración, tienen temor de acercarse al hospital porque pues tienen temor de que los vayan a identificar y eso no debe ser así. El gobierno ya ha dicho de que todos van a ser atendidos y respectivamente del color, del credo o del nivel de inmigración legal o no en este país. Yo creo que el nivel de información es uno, el nivel cultural y las creencias de las personas también juegan un rol. El tamaño de las familias toma otro rol. En nuestras comunidades hispanas y también en las afroamericanas hay una tendencia que pues vivamos muchas familias o muchas personas en un solo hogar y la densidad de personas en un ambiente es un factor grande de transmisibilidad del virus. Al bajar el número de infectados en Michigan y en Detroit, ¿cuál es el riesgo de infectarnos y qué medidas debe tomar la comunidad para no contagiarse? A medida de que nosotros no mantengamos ese distanciamiento social, uno, dos, higiene de manos frecuentemente en la casa y fuera de la casa y tres, el uso de máscaras cuando estemos alrededor de gente, sobre todo fuera de la casa. Si nosotros no seguimos las medidas estas y otras que han sido publicadas, como le digo, en el Departamento de Salud de Michigan y la CDC, vamos a ver un incremento de casos y lo vamos a poder ver en cualquier momento si es que no seguimos estas medidas. El virus lo que busca es un hábitat y el hábitat del virus es el cuerpo humano y si nosotros mantenemos, no respetamos estas medidas, lo que estamos haciendo es permitirle al virus que encuentre un nicho, que encuentre un hábitat para seguir sobreviviendo y por ende la pandemia va a seguir, no va a acabar y todas las medidas, todos los efectos adversos financieramente, socialmente, mentalmente y espiritualmente se van a seguir viendo. El hecho de que la curva se aplanó en Michigan y que comenzó a bajar es algo que es el efecto de todas las medidas que se han tomado ahora, pero como pueden ver, al momento hay cuatrocientos a seis casos nuevos diariamente en el estado de México. Eso debemos, nuestra meta debe ser ver cero casos nuevos en cada día. Entonces, si no tenemos estas medidas, estos casos nuevos van a seguir añadiendose, aunque no a la velocidad a la que se estuvieron añadiendo en el pico de la epidemia, en abril, a comienzos de mayo, pero igual cuatrocientos nuevos casos, es un número grande. ¿Cuál es el papel de la comunidad de fe ante la crisis? La comunidad cristiana y estos hombres de fe que están aquí en este panel en esta noche dirigiendo el consejo y la guía espiritual, en mi opinión, son de prioridad número uno. Obviamente, en las semanas iniciales de esta pandemia, todos estuvimos ocupados en tratar de entender qué hacer con una nueva enfermedad y los nuevos retos, y también los gobiernos, el gobierno federal y estatal estuvieron muy, han trabajado duro para poder establecer qué hacer para protegernos y sacarnos de la crisis. Pero ahora que las cosas estaban un poco, tal vez, a menos en el estado de México, un poco más tranquilas, pero no debemos salir del peligro, aún como digo. Estamos reconociendo, y el presidente Trump también lo manifestó, que es importante que ya, después de este prolongado encierro y dificultad de las iglesias para poder hacer sus servicios sean cambiados. Dios tiene el control de todas las cosas. Aquellos que tenemos fe en Dios y en Cristo, sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Tiene el control de la vacuna que estamos esperando, tiene el control de la sanación de los que están enfermos el día de hoy, tiene el control de aquellos que no han caído enfermos y que Él quiere el bienestar y la protección de todos. Pero necesitamos la guía y el consejo de nuestros pastores, reverendos, obispos, a todos los que manejan la palabra de fe de acuerdo a la Biblia, que lo necesitamos para que nos ayuden a manejar tiempos difíciles. Porque este encierro prolongado o sufrimiento a través de la enfermedad ha traído efectos fuertes contra nuestra salud mental, no solo nuestra salud física. Y necesitamos ese confort, necesitamos esa guía espiritual y por eso es que nuestros pastores existen y debemos apoyarlos y debemos buscarlos para que nos guíen para tomar decisiones propias. En estados como Carolina del Norte y como Georgia, se ha visto un aumento de los casos después de que han abierto el estado. ¿Cuál sería la recomendación que usted le daría a las comunidades de fe cuando abran sus iglesias? ¿Qué recomendaciones les podría dar? Sí, siempre va a haber un riesgo al reabrir el acercamiento entre las personas a cualquier nivel. Por eso es que ustedes ven que en el estado de Michigan, nuestra gobernadora ha tomado, creo que seis estadios, seis etapas de reabrimiento progresivo, porque esto no se puede hacer tan abruptamente. Sobre todo en Michigan, donde estuvimos la tasa mayor, entre otros pocos estados, con la tasa mayor de casos de pacientes afectados con el COVID-19. Yo diría que, dada que tenemos la necesidad de congregarnos y compartir nuestra fe y fortalecer nuestra fe, si es que no se puede hacer por medios de internet o medios que no sean en persona y la congregación acepta que todavía puede haber algún grado de riesgo al congregarse, aún después de haber tomado todas las medidas de higiene, distanciamiento y chequeo de síntomas en la puerta, tenemos que aceptar que todavía hay un grado de riesgo de contraer la infección, sobre todo si estamos dentro de un edificio. No importa que sean seis pies, veinte pies separados, estamos dentro del mismo techo. Saliendo afuera del edificio, haciendo tal vez un servicio en el parqueadero, en un parque, un área abierta donde haya ventilación, donde todas esas gotitas de saliva que botamos en el momento que estamos hablando y eso es lo que transmite el virus y uno lo respira o se entra en la boca y luego entra el cuerpo. Mientras más permitamos que eso no suceda y el único lugar más seguro es en las afueras de los edificios. Ahora, el riesgo es cero, hasta donde yo sepa nadie lo ha cuantificado. Si es cero o cerca cero, yo diría que el riesgo es mínimo, pero diría también que tenemos que aceptar que es posible de que no sea mínimo, pero en todas las cosas que hacemos en la vida, como compartíamos el otro día con otro grupo, hay riesgo en todo lo que hacemos, ¿no? Pero, sobre todo, ese riesgo se lo damos a Dios. Dios, vamos a ir a tu casa de congregación porque te queremos buscar a ti, encárgate de nosotros, porque lo hacemos por ti, encárgate de nosotros para que aun cuando se piense que de repente hay algún riesgo, aún sea mínimo, para que ese riesgo sea cero. Otro de los invitados en el programa de hoy está el reverendo Eli Garza, quien, infortunadamente, contrajo el virus, pero afortunadamente y gracias a Dios se ha podido recuperar. Cuéntenos de su experiencia, Pastor Garza. Bueno, en primer lugar, recibimos en el mes de abril noticias que mi suegro, que está en un asilo para ancianos, como saben, es uno de los epicentros para más contagiarse con el COVID-19 y desafortunadamente él lo contrajo y él vive en Pensilvania, en la ciudad de Lancaster. Fuimos a verlo y llegamos a tiempo porque falleció unos cuatro días después de que llegamos. Mi esposa alcanzó a verlo en el hospital y como una semana más tarde, después del sepelio, mi esposa comenzó a enfermarse. Volvimos a Michigan. Yo dos días más tarde también comencé a tener las síntomas. Fue el 21 de abril, que por pura coincidencia fue nuestro trigésimo aniversario y de casados. Y entonces, a veces celebrarlo, pues estábamos los dos enfermos. Y yo me tardé como una semana para desarrollar más cada día síntomas peores, tos, constipación, dolor de cabeza, dolor muscular, cansancio. Pero me sentía muy, muy, muy fatigado. No podía ya concentrar bien en leer o escribir. Y pasé varios días acostado nomás. Y después de una semana, comencé a notar que ya no podía respirar bien, subir y bajar escaleras. Entonces, mi hija me llevó a la sala de emergencia, al hospital Beaumont-Dearborn. Y ahí notaron que tenía pulmonía bilateral. Y no, al principio no entré, no fui internado, pero estaba en la sala de emergencia por quizás seis horas. Y me quedé internado del 29 de abril hasta el 6 de mayo, seis días. Así es que apenas salí ayer miércoles, ya tres semanas, la fiebre me duró unos cuatro días, pero lo que era más grave, el daño a mis pulmones. Entró el virus a mis pulmones, estaban infectados en la parte inferior de cada lado y necesitaba oxígeno para mantener el nivel de oxígeno apropiado. Al salir, ya no necesitaba la atención tan intensa como el hospital. Afortunadamente, no me tuvieron que intubar, no tenía que poner aún más oxígeno, con mayor cantidad, volumen. Pero en casa sí he tenido que usar todavía mi aparatito aquí, que tengo ya desde el lunes, ya he podido quitarlo, mantener mi oxígeno en mi cuerpo por más tiempo. Durante el día lo tengo que usar todavía de noche. Ya mis dolores acabaron, dolor de cabeza, ya estoy más alerto, ya tengo mi apetito volvió. Como muchos han dicho, pierden el olfato, también el sabor de diferentes cosas. Por ejemplo, el agua tenía un sabor muy, muy dulce. Siendo latino, me gusta el chile, y así me di cuenta que ya no me picaba tanto un chile muy fuerte. Lo sentía muy, muy leve. Y entonces igual, las cosas no tenían el mismo sabor. Pero ya para esta semana, ya todo ha regresado de nuevo. El agua tiene el mismo sabor. El chile pica mucho. Ya tiene todo mucho más el sabor natural. Y entonces va recuperándose. Así es que el COVID-19 definitivamente no es un resfrío típico que uno se va a recuperar en unos días. Este, tiene un potencial fuerte. Y como ya el doctor Tapia ha dicho, puede llevar hasta la muerte. Especialmente en personas que ya tienen enfermedades graves, ¿verdad? Como la hipertensión, el diabetes. Este, si ya tienen dificultad con sus pulmones. Una persona que fuma mucho, obviamente va a estar a alto riesgo para enfermarse gravemente. Así es que no es algo que debemos de esperar. A ver qué me toca para que ya tenga inmunidad y ya puedo pasar y seguir mi vida natural. Este, no es una experiencia agradable. Como hace 37 años, cuando era joven, en el siglo XX, me enfermé con la tifoidea. Y me recuerda mucho de cómo sufrí. Eso me tardé dos meses para recuperar. Esta enfermedad también quizá a lo largo, tardarme unos dos meses para ya estar. Así es que no es algo ligero, no es un resfrío, como muchos han dicho en las cadenas de noticias. No es algo que podemos ignorar fácilmente. No, es algo grave con un potencial mortal. Como pastor y líder de la iglesia, ¿cómo ha manejado los sentimientos del sufrimiento por haber contradido el virus, pero también de la fe? Cuénteme un poquito sobre eso. Bueno, yo me siento muy, muy agradecido por las oraciones que se hicieron a mi favor. Creo que eso paró el crecimiento de la virus en mis pulmones. Tengo un doctor, perdón, un primo que es médico, Eloy Zamarrón, de Laredo, Texas. Me dijo que cuando ya la virus entra en los pulmones, es cuando acelera su fuerza y también potencialmente causar daños a lo largo, hasta la muerte. Y creo que por la oración se paró ese virus en mis pulmones. También cuando yo estaba en el hospital, me sentía, no podía leer por el dolor de cabeza, por la fiebre, pero lo que me animó mucho fue cantos, coros, himnos que yo ya conocía en mi mente, pasajes bíblicos y ya los había memorizado. Y claro, la actitud de gratitud. El capillán del hospital habló conmigo por teléfono. Yo le estaba agradeciendo tanto a las enfermeras, los doctores, los asistentes de enfermeras, las personas que venían a servir en la cena, cómo se arriesgaban ellos muchos para cuidarme en una situación muy vulnerable para mí. Y agradecía mucho ese riesgo que ellos estaban tomando. Y él dijo, sabe, señor Garza, que muchos pacientes no tienen esa actitud de gratitud. No se quejan, culpan, hasta los médicos, los trabajadores médicos, como ha pasado en México, que han atacado a enfermeras, doctores, pensando que ellos son la fuente de este virus. Y no es cierto, ellos son los que nos están rescatando, son los bomberos, los policías que están entrando a mejorar nuestras vidas. Así es que la gratitud por el servicio que estaba recibiendo, la atención, gratitud porque otros estaban orando por mí, gratitud a Dios a pesar de tener fiebre y dolor que él me tenía por la mano y que él iba a caminar conmigo aún si esto me llevara a mi muerte. Pero obviamente el deseo de los que oraban por mí, la mía era de vivir, obviamente. No quería todavía ir a la presencia de Dios. Creo que me faltan unos cuantos años más todavía para eso. Pero otra vez para reiterar, ¿qué me mantuvo con una actitud positiva a pesar del dolor? Fue darle gracias a Dios, seguir alabándole a pesar de circunstancias terribles. No de cuestionar por qué estaba pasando por esto, sino nomás de pedir su auxilio y su fuerza para que yo no perdiera, no nomás la esperanza, pero que si era tiempo de irme, quería irme fuerte, dependiendo en él. Reverendo Garza, ¿cuál sería la recomendación que usted le daría a una iglesia que quiera abrir? Hablemos de cómo abrir. Sé que es algo muy controversial. Desafortunadamente hay muchas opiniones. Creo que, claro, como el doctor Tapia ha dicho, debemos de seguir las recomendaciones del CDC aquí en Estados Unidos, también hay que tomar en cuenta que Detroit fue uno de los epicentros principales en los Estados Unidos. Y por varias semanas, Detroit estaba en tercer lugar, y Michigan, ¿verdad?, en casos. Ahora, claro, ya no tanto así. Nos ha superado Nueva Jersey, California, Pensilvania, otros estados, Massachusetts. Pero todavía sí seguimos un centro importante que hasta hace poco había más casos en Michigan que en México. Así es que la iglesia debe tomar mucho cuidado, dependiendo de su ubicación. Especialmente las iglesias en Detroit, en la ciudad propia, en el condado de Wayne, quizá tenemos que tomar medidas más estrictas que quizá una iglesia allá en la zona norte, en Oakland, en Macomb County, o allá en la zona sur, como Monroe. Aquí en el epicentro hay que tomar mucho cuidado. Queremos proteger a nuestros miembros, a nuestros visitantes. Así es que una mascarilla es importante, como dijo el doctor Tapia. Mantener distanciamiento social. Me ha gustado lo que la iglesia católica está haciendo. Están separando y no permitiendo que personas se sientan en cada banca. ¿Verdad? Que haya distanciamiento, sí. El doctor Tapia también dijo algo fabuloso. A lo mejor deberemos durante el verano tener nuestros servicios afuera, debajo de una tienda. O si no, tomar más servicios. Ofrecer quizá no más uno, pero dos o tres. Quizá pedir que personas firmen una hoja o por internet se registren para cierto servicio para que haya suficiente espacio para todos. Algo que quizá a muchos pastores no les va a gustar. A lo mejor tenemos que predicar menos. No tanto tiempo. No tener tanto tiempo en cantar tampoco. Claro, tenemos que proteger a los niños. Quizá tendremos que suspender escuela dominical o clases especiales o un cuarto de cuna para ellos. Tener más paciencia si niños comienzan a llorar. ¿Por qué? Porque no queremos ponernos en un ambiente confinado donde están respirando el mismo aire. Queremos proteger a ellos ya que hay casos de niños que se están enfermando gravemente. Así es que sí se puede. Obviamente limpiar el templo, ser más rigurosos en la limpieza. Todo eso hay que hacer y asegurar a los miembros que queremos que ellos tengan una comunión amable, pero también reconocer que ahorita no nos podemos tocar. Y claro, como latinos nos gusta mucho abrazar, tocar, reírnos, estar sentados o platicando fuerte en voz alta. Pero no es el tiempo todavía. Así es que tener más precaución en eso, saludarnos de lejos, pero sabiendo que todavía tenemos esa actitud amable. Y como hispano, reverendo Garza, cuénteme qué es lo que más le preocupa ante la desinformación de nuestra comunidad frente a la situación del coronavirus. En cuanto a la desinformación, es algo muy triste y trágico. Yo, aún en el hospital, recibía diariamente videos de teorías de conspiración que no me ayudaban. Al contrario, me causaba mucha más ansiedad de lo que ya sentía por mi enfermedad. Y es trágico. Eso no está limitado en latinos. El anglosajón, el afroamericano. No sé qué. Tenemos temor al conocimiento y retener, este, y buscar estudiar. No debe ser así. Podemos confiar de personas como el doctor Tapia. No nos está engañando. No está tratando de guardar información para que nosotros suframos más. Este, doctores quieren ver el bien para todos y para nosotros. Y no, y claro, están cambiando de opinión rápidamente. ¿Por qué? Porque esto es nuevo. Este virus ha entrado a nuestro mundo de una manera inesperada. Aunque hemos tomado ciertas ya preparaciones, pero no se esperaba tener todos estos síntomas. También hemos tratado de buscar a ver qué medicina funciona y qué no. Y entonces, si hay cambios de opiniones quizás rápidos, eso es bueno, porque nos está diciendo que están estudiando y quieren mejorar el tratamiento, la terapia para no causarnos daño. Así es que la mascarilla es algo buena y fabulosa para proteger a nuestros amigos, nuestras amistades. No hay planes secretos para el nuevo orden mundial entrar y tomarse posesión de nuestras vidas. Y buscar personas con entendimiento, conocimiento, preparación, como el doctor Tapia. Porque ellos no tienen información secreta. Ellos, al contrario, quieren ayudarnos a no nomás sobrevivir. Y tenemos preguntas también para el reverendo Omar, para el pastor Casillas y para el pastor Lora. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes de ser pastores frente a la pandemia? Gracias. Gracias, Liliana, por la oportunidad, ¿verdad? Y Dios bendiga a Michigan completo, ¿verdad? A la audiencia también de Latinos en Michigan, que está en sintonía con nosotros. Es un gran honor compartir este foro con líderes comunitarios, ¿verdad? Y poder llegar a nuestra comunidad de fe que tanto la necesita. Amén. Bueno, en cuanto a tu pregunta, realmente de cómo pastorear en medio, ¿verdad?, de una pandemia, yo creo que si hay algo que nos ha desafiado, es que ninguno de los que pertenecemos a esta generación había experimentado algo de esta magnitud, ¿verdad? Y pudiéramos decir que estamos aprendiendo en el proceso. Y eso nos crea ciertos desafíos, ¿verdad? Porque no existen manuales de hagan estas tres cosas y el éxito está asegurado. Creo que todos estamos abiertos. Y qué bueno que existen espacios como estos donde podemos interactuar y escuchar desde experiencias, diríamos, como el caso que antecedía, ¿verdad?, del pastor Elí, del doctor Tapia, que nos pueden, diríamos, dar una orientación acerca de que no estamos jugando, que el virus es real, que realmente está afectando. Ya escuchamos al pastor Elí hablar de que aún su suegro, cosa que lamentamos, ¿verdad?, partió producto de esto. O sea que estamos enfrentando todos una realidad. Pero en medio de todo este caos, en medio de toda esta situación, tenemos la esperanza de que como sociedad, como humanidad, Dios nos ayudará a continuar adelante y poder salir de esto. ¿Amén? Mientras tanto, me uno a cada una de las sugerencias que se han dado, ¿verdad? Estamos haciendo eco de todas las informaciones de las autoridades competentes para orientar. Mientras llega la vacuna, mientras llegan las soluciones, poder, diríamos, aplicar todas las recomendaciones que vengan de fuentes seguras, de fuentes confiables, para tratar de que sea el menos riesgo de muerte posible. El mayor reto sea no poder, yo creo que, como la mayoría de las iglesias, no poder reunirse los domingos para el culto, para dar alabanza y gracias a Dios. Estamos acostumbrados de una manera de formar, mantenerse en comunidad, experimentar la presencia del Señor en su pueblo, en su cuerpo, en su cuerpo de Cristo resucitado en la iglesia. Entonces, por el pueblo de Dios ha sido muy difícil. Al mismo vez, no todo fue negativo, porque también fue una oportunidad aprovechar la tecnología en muchas iglesias para mantener la comunicación con la comunidad. Entonces, por medio de Facebook, de programas de mensajero, de correo electrónico, de Facebook Live, de YouTube, muchas iglesias, ya están aprovechando medidas de comunicación que siempre fueron disponibles, pero nunca se aprovecharon. Entonces, yo creo que una vez que se alive este virus, es un cambio que vamos a ver siguiendo en la iglesia. Que las iglesias que van a poder mantener contacto con su comunidad por medio de la tecnología, son las que van a tener comunidades más fuertes. ¿Y cuál cree que ha sido el mayor reto de las iglesias durante la pandemia del COVID-19? Sí, y gracias por su tiempo y dedicación a informar a nuestra comunidad latina sobre este asunto en sus otras presentaciones y videos y tocar este tema importante para la comunidad hispana. En mi caso, pues como dijo ya los pastores, esto no nos enseñaron en el seminario, nunca nos dieron una clase de cómo ser pastor en una pandemia. No obstante, no es la primera vez que la iglesia ha sufrido una pandemia o algo así ha pasado en la historia de la humanidad y hay buenos ejemplos del pasado que nos informa acerca del enfoque de la iglesia, lo que debemos hacer y la necesidad también de cuidar la iglesia siguiendo los consejos de los médicos y personas en la salud pública. Para mí lo más difícil en este tiempo es, como ya se dijo, de no poder reunir. La palabra iglesia está relacionada con una palabra que quiere decir congregarse, una asamblea, estar juntos con otras personas y para nosotros la iglesia no es el edificio, la iglesia son las personas y convivir en la misión de Dios juntos. Así que ese aspecto de poder tomar la cena del Señor, de seguir esas enseñanzas como comunidad, ha sido difícil, ha sido difícil también no poder estar en un hospital con un hermano que está sufriendo no solamente del virus, pero la gente todavía está teniendo ataques de corazón, cánceres, están falleciendo por otros motivos y no poder estar ahí en el hospital, no poder tener un servicio fúnebre digno de la memoria, de la vida de la persona, pero como dijo Father Mark, pues hay cosas positivas también y así ha sido la obra de Dios a través de pruebas como esta, no sé, siempre tiene un propósito y algo para aprender en el caso de mucha de la gente de las iglesias de la comunidad ha sido un tiempo de mucha ansiedad, de mucho temor, las personas no quieren salir y ni siquiera a veces quieren conectarse, un estudio se hizo que reveló que creo que 40%, 43% de las personas ni siquiera están conectando con los live streams de su iglesia y pues hay mucha necesidad entre nuestra gente y necesidad de la fortaleza que Dios puede dar y que Dios da la paz que Él da en estos tiempos y este, pues siempre es un reto todo eso de la tecnología y felicidades Liliana por todo lo que usted hace a través de Facebook gracias al estudio y todo profesional y cómo tiene esa capacidad para ayudarnos que estamos aquí aprendiendo estos medios pero creo que en cuanto a nuestros planes al mirar todo lo que ha pasado lo que hemos aprendido las dificultades pero también la parte positiva de que esto es una oportunidad de conocer más a Dios de profundizar nuestra relación con Él de desarrollar elaborar esa fe en Él como dije Dios ha usado tiempos de prueba lectores de la iglesia lectores de santos de la fe de distintas maneras y en eso siempre hay un proceso de Dios de ayudarnos a profundizar ese conocimiento de Él y nuestra fe en Él y nosotros pues queremos seguir usando estos medios para ayudar a la gente en ese aspecto ¿y cuándo planean abrir las puertas de sus iglesias y qué medidas piensan tomar cuando las abran? En cuanto a reabrir la iglesia como muchos estamos teniendo muchas reuniones con nuestros líderes equipo de liderazgo estamos mirando muchos modelos igual como dijo el pastor Eli creo que la iglesia católica ha presentado un modelo y un plan basado en las directrices de CDC que creo que es importante que todas las denominaciones de iglesias miren como también otras iglesias iglesias que están teniendo cultos en sus estacionamientos cultos afuera al aire libre y este dicho sea de paso estamos mirando hacer algo así en nuestra congregación en nuestras facilidades tenemos un espacio verde al lado del santuario y estamos mirando poner una una especie de carpa o algo para si llueve y poner las sillas debajo pero también mantener la distancia oficial recomendar o exigir que la gente usen las máscaras limitar un poco los cánticos y el tiempo como mencionó el pastor Avila y Garza y el detalle también siempre es qué hacer con las otras actividades para niños y jóvenes y todavía estamos ahí organizándonos y empezando a comunicar esos protocolos a nuestras congregaciones a nuestra congregación más bien para que la gente esté informada de lo que vamos a hacer y esperamos reabrir pronto en algunas semanas en la primera iglesia bautista latinoamericana aquí en hemos tenido en esta semana misas y este miércoles tuvimos una reunión con muchos voluntarios con distanciamiento social y máscaras para planear en cómo aprovechar el espacio que podemos usar en la iglesia para recibir la gente ya con máscaras no se van a permitir entrar sin máscaras y también vamos a aprovechar el estanciamiento el parque para que la gente lo que no cabe en la iglesia porque según nosotros en la iglesia católica solo se puede usar ahorita 25% porcentaje del espacio del espacio de la iglesia como una medida de precaución entonces los que no caben en la iglesia vamos a invitarles a parquearse afuera de la iglesia y por medio de Facebook Live seguir en la misa y luego vamos a traer a ellos la iglesia porque como católicos es muy importante que los domingos compartimos en la presencia del Señor con estos avisos y direcciones del arco diócesis y con la ayuda de nuestros voluntarios muy generosos estamos anticipando abrir en una manera limitada pero todavía abrirse este domingo de Pentecostes este domingo hemos tenido misas más pequeñas por esta semana pasada en cuanto a tu pregunta de cuando pensamos reabrir en el caso nuestro de la iglesia cristiana de la roca eterna aquí en Detroit no tenemos una fecha específica porque todavía no estamos esperando los lineamientos las autoridades diríamos de la ciudad aunque en el caso nuestro que pertenecemos al concilio de las asambleas de Dios yo tengo la bendición de dirigir lo que es la asociación de pastores de aquí de Michigan y hemos estado haciendo reuniones entre pastores tratando de crear verdad una especie de mecanismo una especie de diríamos paso a paso que pueda ser adaptado sabemos que cada estado cada ciudad es diferente verdad pero estamos aprendiendo de lo que otros han hecho o de lo que los demás están también adaptando a su entorno verdad si nosotros en el ámbito local hemos estado celebrando reuniones de líderes y estamos próximos a preparar equipos para hacer diríamos una reapertura cuando ya sea posible verdad pero hacerla de manera escalonada estamos viendo qué cantidad de personas se nos permiten en el caso nuestro tenemos dos servicios los domingos eso se puede extender estamos preparados para extenderlo a servicios más cortos quizás tres o cuatro servicios pero para eso es toda una logística nueva creo que una una parte de lo que nos está desafiando en cuanto a esto es nosotros estar dispuestos a entender que es algo que la iglesia diríamos occidental ha perdido a través de mucho tiempo y es que el tema de nuestra fe no se vive dependiendo de un edificio es tiempo para vivir nuestra fe en las calles en el mercado en la escuela en las redes sociales verdad y ser capaces de mostrar que la iglesia no solamente es para nosotros congregarnos aunque es importante amén que nos congreguemos que tengamos comunión es un mandato inclusive verdad pero eso nos quita la oportunidad de nosotros enfocarnos de que hay un mundo de que hay una sociedad que también no se requiere de que estamos listos estaremos listos desde que se diga vamos ahora vamos a estar listos pero desde ya estamos preparando los diríamos los equipos y tomando las prevenciones para que eso sea una realidad ya que no soy pastor no puedo representar la primera iglesia autista hispana como lo podía anteriormente pero yo sé que ellos están actualmente haciendo preparativos para abrir un momento apropiado y eso es algo que debemos tomar con mucha gracia de no causar divisiones y de fomentar divisiones lo veo mucho en los medios sociales personas criticando un grupo u otro pero también como dijo el pastor Laura la iglesia son los miembros no el edificio y el deber nuestro es ser un testimonio para Jesucristo donde quiera que nos encontremos y como dijo el padre Mark vamos ahora cambiar las cosas no nos gusta el cambio pero a veces los cambios son bien son buenos y para alcanzar este mundo hay que aprovecharnos de oportunidades como la tecnología como servir a nuestra comunidad en formas amorosas en formas activas y debemos de tomar lo que parece ser un desastre y cambiarlo para bien así como dijo José otros pensaban hacer esto para mal pero para nosotros esto va a ser para el bien debido a la pandemia del COVID-19 hay mucha ansiedad mucha depresión entre la comunidad ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes? bueno sé que muchos en nuestra comunidad batallan con la ansiedad ya hay bastante en nuestra comunidad que nos preocupa hay bastante que causa temor por las situaciones de discriminación que se comentó al inicio a las situaciones de inmigración situaciones de la familia y ahora el coronavirus otra carga más y las limitaciones y como pastor mi mensaje sería que hay un refugio en el Señor hay un refugio en Dios y el hecho de que estemos pasando por pruebas por este tiempo de necesidad no quiere decir que Dios no existe no quiere decir que Él no está obrando activamente nuestras vidas al contrario si miramos lo que es el testimonio de la Biblia vemos en historias como el de Job y otras como el que mencionó el pastor Eli de José y la historia principal de la Biblia la historia de Jesucristo nuestro Salvador alguien lo comentó de esta manera Dios toma lo más trágico así como lo hizo cuando murió Cristo en la cruz por nosotros para traer el mejor bien en el caso de Jesucristo la salvación de nuestras almas el perdón y vida nueva en Él aquella persona que pone su fe y confianza en Jesús en arrepentimiento Dios tiene ese poder de convertir lo más trágico a la mayor bendición al mayor bien para el ser humano o sea que Dios aún puede obrar y está obrando a través de esta circunstancia y ahí es donde tenemos la oportunidad de conocer más a Él de profundizar esa fe en Él de creer en Él creer sus promesas aferrarnos a lo que Él ha revelado en su palabra y ahí está el consuelo el pastor Eli escuchando su testimonio ¿no? lo que le estaba ayudando en esos días eran los pasajes bíblicos las alabanzas y dejarse llevar no por las circunstancias sino por el Dios que es soberano sobre las circunstancias que le motivaba ese sentir de gratitud de alabanza a Él y en esa alabanza al Señor hay fortaleza para seguir adelante y es algo como un antidoto a esos temores y ansiedades que llegan porque somos seres humanos y tenemos emociones y van a llegar esas olas de preocupación y ansiedad pero Dios es real y a su palabra soy pastor y lo voy a decir su palabra es verdad ha ofrecido esperanza y ayuda a millares de personas alrededor del mundo en esta crisis y también puede darle esa esperanza y ayuda a usted que nos mire esta noche o esta tarde cuando ha de mirar el video puedo agregar algo más un poquito claro a lo que está diciendo Kevin una cosa que me ha ayudado mucho son las notitas que recibo verdad por Whatsapp por Facebook por Twitter verdad por el por este texteo cómo estás cómo estás cómo te sientes hoy y eso ayuda mucho contra la ansiedad de saber que otros están preocupados para el bienestar uno así es que es una buenísima oportunidad de nosotros buscar el bienestar a otros llamándoles mandando el texto no tiene que ser largo no hay que decir pues qué les digo nomás te aprecio qué bueno que estás mejorando o si estás mal voy a orar por ti o tú puedes tú puedes sostener esto una palabra de aliento ayuda mucho contra la ansiedad y creo Eli eso es un ejemplo que estaban diciendo antes o sea todavía somos la iglesia aunque no estamos en el templo o edificio de la iglesia todavía tenemos la oportunidad de expresar ese ese cariño de hermanos en Cristo esa edificación en ser discípulos de Cristo en disipular a otros en edificar a otros todavía lo podemos hacer a través de Zoom a través de textos a través de llamadas y este qué bueno que menciona eso porque lo peor que se puede hacer es aislarse o sea ya tenemos la orden de estar en la casa y quedarse en casa y es difícil pero es aún peor cuando totalmente te separas de todo y no quieres responder a llamadas no quieres responder a textos y no quieres que otros buscan ayudarle conéctese pida ayuda pide oración estoy seguro que cada uno de estos siervos aquí están dispuestos a escucharle a orar por usted y este a brindar ese tipo de apoyo que comentaba el pastor Eli y cuál sería el mensaje y las palabras de ánimo para nuestra comunidad bueno digo que como mensaje final verdad hay una gran diferencia entre sentir temor y permanecer en el temor y creo que a todos nos puede llegar el momento de sentir el temor ahora hay un gran desafío de que no podemos permanecer en ese temor y hay un texto que me da consuelo que dice que el perfecto amor ese amor que viene de Dios echa fuera el temor si nosotros sentimos temor ese temor de que viene diríamos de saber que no estamos no estamos en control de la situación hay uno que sí puede y tiene el control y se llama Jesucristo se llama el Señor que sigue siendo todopoderoso lo fue ayer lo es hoy y lo será por siempre así que es tiempo de volvernos a Él en arrepentimiento y fe y buscar esa fortaleza que quizás como humano es imposible que podamos nosotros producir Dios siempre estará ha estado y seguirá estando dispuesto y disponible a que nosotros pongamos toda nuestra confianza en Él porque Él sí sabe llevar nuestra embarcación a puertos seguros solo para darle a nuestra audiencia una palabra de esperanza decirles que todos estamos trabajando duro que los gobiernos están haciendo para sacarnos adelante la ciencia está trabajando como nunca antes en encontrar un tratamiento adecuado de una vacina eso lo hacemos a nivel humano y vamos a ayudar a ver un lugar mejor en adelante pero como se ha compartido tempranamente Dios nos va a sacar de esto tenemos que sacar nuestra fe de la cuarentena pongamos nuestra fe en práctica porque esa pequeñita fe como grande nos pasa vamos a ver esta montaña de este enemigo invisible y por eso tenemos que poner una mano en nuestra gracias señores muchas gracias por su tiempo y por esta valiosa entrevista y amigos si les gustó esta entrevista por favor compártanla y denle like en Facebook chao 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 chao